Buenas noches, este es el último ejercicio del examen. Todos los ejercicios resueltos de esta lista de reproducción son las soluciones de los ejercicios del examen, de la asignatura Recuperación de Matemáticas que se llama así. Y trata sobre números racionales, números fraccionarios y su expresión en forma decimal. En este ejercicio se pide que ordenemos de menor a mayor los siguientes números, que podríamos decir racionales. Los números racionales vienen del término razón, razón de dos números enteros, y por lo tanto número racional y número fraccionario en principio es lo mismo, aunque las fracciones pueden contener también a los números enteros en el caso en que el denominador sea 1, o en el caso en que el numerador sea múltiplo del divisor. Bueno, pues vamos a ordenar estos números. Lo primero que hay que hacer es comparar las fracciones. Pero nos encontramos con un problema. ¿Cuál es la fracción que representa a 0,35? Entonces vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí. Las fracciones de 0,35. Y fijémonos que este número podemos convertirlo a un número entero si multiplicamos por 100. Porque entonces pasamos la coma decimal dos lugares a la derecha y nos va a quedar 35. De 0,35 pasamos a 35. Pero claro, para que el número no se convierta en otro, que no es, hay que compensarlo dividiendo entre 100. Es decir, vamos a poner 0,35. Igual a esto. 35 dividido por 100. Podemos poner así también. Y ya tenemos la fracción. Ya tenemos la fracción. Que llamamos fracción generatriz del número decimal. 35 partido por 100. Vamos a reducirla porque, claro, 35 es divisible entre, aquí haremos cálculos auxiliares, cálculos de ayuda. Si dividimos entre 5, nos queda un 7 y al dividir 100 entre 5 nos queda un 20. Así que esta fracción es equivalente a 7 veinteavos. Bueno, por otra parte tenemos estas otras dos fracciones, un tercio y diecisiete cincuentaavos. Para ver cuál es mayor, vamos a reducir las fracciones al mínimo común denominador. Y para ello ya hemos visto en el ejercicio anterior que debemos calcular el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Veinte es, vamos a factorizar el número veinte, divisible entre dos, diez, divisible entre dos, cinco, divisible entre cinco y uno. Así que veinte es dos al cuadrado por cinco. Por otra parte, tres es primo. Tres es primo. Y cincuenta. Descomponemos en factores. Nos queda un veinticinco aquí. Cinco, cinco, cinco y uno. Cincuenta es dos por cinco al cuadrado. Vamos a escribir eso de que tres es primo aquí abajo. Tres es primo. Para tenerlo en cuenta, luego, ahora cuando calculemos el mínimo común múltiplo por la regla de los factores. Tenemos que coger los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Por lo tanto, el dos al cuadrado, que es exponente mayor que el de dos elevado a uno, el uno del dos elevado a uno, y cinco al cuadrado, porque es mayor cinco al cuadrado que el dos del cinco al cuadrado, que el uno del cinco al uno. Bueno, pues entonces, esto es cuatro por veinticinco, que es cien. Cien es el mínimo común denominado. Ojo, ojo, que me olvido del tres, atención, me olvido del tres. El tres también tengo que tomarlo. Tres, dos al cuadrado, el cinco al cuadrado, y el tres. Es primo, me olvidaba del tres. Vale, entonces me queda cuatro por veinticinco y por tres. Esto es cien por tres, trescientos. Voy a borrar la descomposición en factores porque estorba un poco la vista. Y ponemos en el mínimo común denominador trescientos. Trescientos y trescientos. Bueno, ahora vamos a ajustar los numeradores para que estas fracciones sean equivalentes. Las de la derecha a las respectivas de la izquierda. Esto lo pasaré para aquí arriba. Así, para hacer cálculos abajo. ¿Por qué hay que multiplicar el veinte para obtener trescientos? Pues, por cinco y por tres, por cinco primero para pasar de veinte a cien, y por tres para pasar de cien a trescientos. Entonces hay que multiplicar también siete por quince. ¿Por qué hay que multiplicar, por qué número hay que multiplicar tres para pasar a que sea trescientos? Pues, por cien. Entonces el uno, este uno, hay que multiplicarlo también por cien, para que la fracción sea equivalente. ¿Y por cuánto hay que multiplicar cincuenta para que obtengamos el número trescientos? Bueno, pues primero por dos y luego por tres. Primero por dos para pasar de cincuenta a cien, y luego por tres para pasar de cien a trescientos. Por lo tanto, por tres y por dos, por seis. ¿Vale? Entonces multiplicamos también diecisiete por seis. Vamos a hacer estas multiplicaciones. Y nos quedan trescientos, denominador común. Siete por cinco, treinta y cinco. Y siete por una, siete. Y tres que llevamos, diez. Ciento cinco. Uno por cien es cien. Y diecisiete por seis es siete por seis, cuarenta y dos. Y dos, llevamos cuatro. Y seis por una es seis. Y cuatro, diez. Ciento dos. Vale. Pues ahora hay que tener, como el denominador ya es el mismo, trescientos. Estas fracciones, que las tres son positivas, se colocarán en el siguiente orden, comparando solamente los numeradores. ¿Cuál es el más pequeño de los tres? Pues este. Este es el más pequeño. Cien. Luego viene el ciento dos. Estamos comparando los numeradores, una vez reducido a común denominador. Y el último es el ciento tres, el mayor de todos. Por lo tanto, por consiguiente, podemos escribir, si es un tercio, es el más pequeño, es menor, símbolo de menor que, diecisiete cincuenta avos, y es el segundo, y esto es menor que ciento cinco, trescientos avos. Y aquí habríamos terminado la tarea que se nos pide en este ejercicio, que complementa el anterior, el del vídeo anterior. Bueno, pues espero que os haya servido, y hasta la próxima. Aquí termina esta lista de reproducción de vídeos, que en conjunto, repito, corresponden a los ejercicios resueltos de un examen de la asignatura de recuperación de matemáticas de primero. Hasta la próxima, pues.